Música Marito de mi vida, dime adiós por qué me voy Yo te quiero, voy a llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya de por noche lejos de querer Un rato y otra frenta llevo aquí en mi corazón Si algún día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me vaya de por tres días que estoy aquí Cuando llegues estas plantas, riégalas con mucho amor Ella sale y florece Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Con un rojo de la vida, ruega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Y en el día que muera yo Solo quiero que me guardes roto allá en tu corazón Música Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy Música No me vayas a llorar Música Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya de por noche lejos de querer Música Música Música